2021 en este año deberíamos estar celebrando el cuarto de siglo de las jornadas medievales sin embargo no ha podido ser pero seguro que todos están muy contentos y muy alegres de poder haber vivido otra vez el mercado medieval tras el parón de 2020 fuertes medidas sanitarias fuertes medidas de seguridad pero aquí estamos contentísimos de ver otra vez a la ciudad engalanada y a todos sus vecinos ataviados hoy comenzamos las jornadas medievales esta 24 edición está marcada desde luego por la pandemia el año pasado no pudimos celebrarla retomamos esta actividad tan importante para la ciudad para la vida de todos los abulenses y también para nuestros visitantes unas jornadas medievales que están marcadas por la covic como decíamos y por las medidas sanitarias que se han tenido que tomar para que se pueda celebrar desde luego hemos tenido que hacer un gran trabajo desde el ayuntamiento de ávila en colaboración con la junta de castellón y su delegación del gobierno para garantizar la seguridad para garantizar la seguridad sanitaria también y como no de esa manera que puedan disfrutar todos los abulenses y nuestros visitantes con garantías de la misma de esta manera son más de 150 personas las que van a trabajar en el operativo diariamente en materia de organización seguridad y emergencia dentro del mercado medieval distintos puntos de la ciudad plazas como la plaza de santa teresa la plaza adolfo suárez la plaza pedro dávila plaza teniente arevalo o plaza de la catedral y esta plaza del mercado chico van a acoger puestos de mercaderes que se han desplazado de distintos lugares de españa y también del mundo para ofrecer sus mejores galas por otro lado las distintas actuaciones y actividades artísticas que se van a celebrar se encuentran situadas en el atrio de san isidro y en el episcopio asimismo también tenemos distintas exposiciones que acogen distintos palacios de la ciudad yo animo a los abulenses a que disfruten de las jornadas medievales que lo hagan con seguridad el ayuntamiento ha pensado en todo hay un control de aforo en los distintos recintos siempre va a estar garantizada la seguridad que lo hagan también evitando las aglomeraciones pero que disfruten de una actividad que para todos es un gusto quizá fue el evento que más echamos de menos en el calendario de 2020 pero este año el mercado medieval las jornadas medievales vuelven vuelven son soles prieto con mucha ilusión y con muchas ganas de celebrarlo y de que toda la ciudadanía se sume a esta fiesta abulense efectivamente vuelven con mucha ilusión con muchas ganas y con mucha prudencia porque no tenemos que olvidar que aunque recuperemos las jornadas medievales tienen un formato especial debido a que estamos en pandemia entonces tenemos que seguir cumpliendo determinados requisitos sanitarios y bueno lo habéis visto estos días que el mercado se ha distribuido de otra manera pero que está funcionando muy bien que nos podemos desplazar muy a gusto que no hay aglomeraciones y pues ese es el triunfo son soles ni te imaginas las ganas que tenía de ver a la corporación municipal otra vez ataviada para la ocasión así que la primera pregunta es obligada de qué vas ataviada es un disfraz como un atavío de entre arquera vamos es algo os voy a ser sincera práctico para que pueda subir y bajar a la muralla constantemente y era la carrera de plaza en plaza pero bueno yo siempre me he disfrazado en las jornadas medievales no digo que las 24 pero 20 seguro que sí y teníamos ganas teníamos ganas de desempolvar armario de empezar pues eso ataviarnos y de ver las calles y esas sonrisas debajo de las mascarillas de ilusión y que te hacen un guiño de como venga lo habéis conseguido o sea que estamos súper contentos dadas las circunstancias había muchos factores en contra de celebrar este tipo de eventos tan multitudinarios donde hay tanta afluencia de gente porque en el ayuntamiento de ávila os habéis lanzado a esta apuesta que si bien es muy importante para toda la ciudad imagino que para vosotros también será un trabajo improbo a ver cuando empezó el año ya nos comprometimos a que íbamos a intentar mantener la agenda adaptada a las circunstancias pero hay que mantenerla por una cuestión económica de reactivación pues de los sectores más castigados por la crisis pero también porque psicológicamente necesitamos empezar a tener una cierta normalidad y aprender a convivir con el virus sabemos que el virus no es una cuestión de que vaya a acabar mañana seguramente se alargará en el tiempo y tenemos que aprender a disfrutar de todas las facetas de nuestra vida adaptadas a la pandemia esperemos que dentro un tiempo ya no sea pandemia que bueno tengamos este virus pues como tenemos el de la gripe y tendremos que tener la precaución de mascarilla en determinados momentos de más distancia y lo que habremos hecho es un gran aprendizaje de social de cómo comportarnos pues para preservar nuestra salud en este punto en otras ediciones hablamos de novedades pero entiendo que las novedades este año precisamente están reaccionadas con eso con controlar la pandemia y enfrentarse al coronavirus efectivamente pues novedades que tenemos este año el mercado no hay mercado en las calles está en las plazas están acotadas a controlamos el aforo el espacio es infinitamente mayor duplicamos casi la superficie entre puestos y no puestos y vías adaptadas al público que se dedicaba a otros años y sobre todo pues los espectáculos están en puntos escénicos no los tenemos por las calles porque no no se puede pero bueno hemos diferenciado esos tres espacios zonas expositivas zonas de espectáculo y luego las zonas comerciales por así decirlo y hemos conseguido pues que parece mentira que hoy es sábado sábado de jornada medieval que estaríamos aquí que no podríamos hacer la entrevista verdad y tenemos fluidez en toda la ciudad no sé si esto servirá para próximas ediciones una vez acabe la pandemia no sabemos muy bien cuando será ese momento para también controlar aforos contratar controlar multitudes va a ser un aprendizaje verdad efectivamente o sea ya tenemos el cuaderno de notas de por la de por la mañana no de la reunión que hacemos de seguimiento todos los días para coordinar el mercado en esa jornada analizando qué va a pasar y que no ya tenemos como un manual no donde gracias a la policía local policía nacional protección civil bomberos trabajadores municipales los propios políticos que estamos inmersos de lleno en el mercado vamos anotando cosas que aún en una situación 100% normal si retrocedemos en el tiempo año 2019 año 2018 tenemos cosas de este de este formato que hay que exportar porque nos da seguridad habéis visto el paseo del rastro o sea es una maravilla disfrutar ahí los puestos que ocupaban las calles deben de estar en plazas no podemos tomar la calle y generar tapones ojalá podamos recuperar la animación de calle porque sí que se ve viable en pequeñas charangas y porque nos hace falta no y nos sirve para encauzar el público pero yo creo que en la edición del año que viene que además tenemos que recordar que se haya la edición número 25 o sea un evento con 25 años ya es mayor de edad no con mayúsculas independientemente de que la situación sanitaria mejore muchísimo tendrán muchas pinceladas que ya las habremos vivido en este año son soles el balance siempre se hace el día después del final de este mercado medieval pero me gustaría que me dices un balance de lo que has tanteado de momento sé que el esfuerzo ha sido muy grande por parte del ayuntamiento los resultados han sido propicios balance como tú dices será será el lunes pero si analizamos estos tres días que llevamos que tres días ya de edad de sí para haber tomado el pálpito estamos contentos porque hay varios termómetros uno es la afluencia tenemos afluencia pero está controlado no sea no hemos tenido problemas luego las incidencias de policía local y policía nacional cero el jueves cero el viernes y hoy estoy cruzando los dedos pero creo que entre todos que hemos aprendido a comportarnos será cero las terrazas las tenemos llenas la muralla y van a estas horas y aún quedan horas de apertura 1300 personas son termómetros que te dicen estamos funcionando está latiendo el corazón así que sólo podemos hacer un balance positivo y seguir pidiendo a la gente prudencia 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 y sensatez se puede disfrutar con seguridad y a vila medieval a vila medieval segura bueno pues nos quedamos en este mercado medieval con mucha prudencia y esperemos que los 25 años de este mercado medieval puedan ser por todo lo alto seguro que sí lo que sí que pedimos es a los medios de comunicación que para la 25 edición vendrán ataviados verdad por supuesto me comprometo aquí perfecto recoge el guante recogo el próximo año ataviado para la ocasión y Gracias por ver el video. 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 Los vecinos de Ávila estaban deseosos de abrir sus armarios, desempolvar sus atavillos y vestirse para la ocasión. ¿Cómo se curran los disfraces? Los hace todos ella. Todos los trajes, excepto el de él, que se lo hace todo él, incluido espada, casco, etcétera, los trajes nuestros los hace todos ella. Bueno, pues entonces vamos a pasar a hacer un repaso de los trajes que, joder, es que hasta el perro ha disfrazado, ¿eh? El perro, a ver, tiene que... Porque su hijo era menor de edad. Y luego, cuando ya era muy mayor, volvió a ser reina con su nieto. Así que todo un personaje histórico. Veo que encima haces como una documentación histórica para recrear estos disfraces, ¿eh? Es que tenemos una historia tan bonita. En España tenemos el bueno, el malo, el traidor, el... Que no nos tenemos que inventar nada. Cógete ahí la historia y repásala. Es estupenda nuestra historia. Bueno, por aquí también vemos un disfraz muy trabajado, inspirado en la figura del lobo. Sí, sobre todo el tema de lo de... Ya esto me voy más hacia fantasía, el tema de Juego de Tronos, de la familia Star. Y me encontré más la cabeza y dije, pues ya vamos, vamos directos de cabeza al lobo. Bueno, porque además de la recreación histórica que acabamos de escuchar, aquí también hay cabida para la fantasía medieval. Sí, yo la verdad tengo bastantes gracias a ella, pero sí que es cierto que yo tengo algunos que están centrados en la histórica, pero casi siempre yo tiro más al tema de la fantasía. Bueno, y por aquí también vemos un caballero templario, una de las órdenes más misteriosas de la Edad Media. Háblanos un poco de tu disfraz. Bueno, pues es de la época del siglo XII. Me he construido todo lo que es armaduras y armas. Y ya voy progresando, ya me estoy metiendo con la parte textil también. No sé, ¿vienes de Pamplona, si no me equivoco? Por allí la orden del temple estaba muy desarrollada. Había encomienda en Navarra y pasaba por allí el camino de la Veracruz que termina en Murcia. Muy bien, entonces una inspiración muy de tu tierra y que vienes aquí en Señor los Abuelenses. Exactamente. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, el primer año. ¿Qué te está pareciendo? No es tan bonito, te he de decir, como en otros años, tan populoso, pero bueno, yo creo que nos lo hemos currado, ¿no? La verdad que me ha sorprendido porque en las circunstancias que estamos se ha currado y se ha hecho muy bien. Muy bien. Y bueno, ya, cierro contigo. ¿Qué os lleva año tras año a disfrazaros, volver aquí a Ávila, volver a disfrutar? A mí me liaron hace unos años mi mujer y mi hijo, que son ellos dos, y bueno, desde ahora no es que vayamos solo a Ávila, vamos a muchos sitios, a Olite, a Teruel, en la semana, dentro de dos semanas nos vamos a Burriana, también tenemos Burgos, o sea, bueno, pues nos va la vida esta medieval, la recreación, entre comillas, histórica, y bueno, pues nos divertimos, es una forma de pasar en familia los fines de semana. Pero tú que has vivido tantos mercados, que has recorrido toda España viviendo el medievo, tienes que confirmar y afirmar que el de Ávila es el mejor. Toda España, tanto como toda España, pues no, pero efectivamente el de Ávila es uno de los mejores en los que he estado, por no decir que es el mejor. Mejor, podemos decir. Este año, bueno, es un poquito más light, porque no ha habido desfile y tal, pero vamos, yo creo, para mi gusto, el tema de la distribución de puestos, este año ha estado mejor hecha que otros años, puesto que ha sido, se ha intentado fomentar el que no haya tanta aglomeración, y a veces que un puesto en el medio de la calle, pues, tiende más a que la gente se aglomere, incluso yo pienso que es mejor para los comerciantes. Pues muchas gracias y sobre todo que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho y nos vemos aquí el próximo año, en el 25 aniversario. Gracias a vosotros y gracias a Ávila. Un beso para toda Ávila. Entre pendones, estandartes y banderas, llama la atención este modernísimo prodigio. Las nuevas tecnologías, que en este entorno bien podrían parecer brujería, puestas a disposición de la seguridad. Los aforos están controlados mediante un sistema óptico de conteo de personas y luego también un sistema de visualización de todos esos espacios mediante patrullas y mediante un sistema de cámaras de control peatonal que existen instaladas. Son cámaras de vigilancia del tráfico y vigilancia del tránsito peatonal y que nos está sirviendo para ver cómo ese tránsito peatonal se está desarrollando, además de las patrullas que están distribuidas por todo el mercado. Espacios acotados con vallas y con zona de entrada y salida. Lo que hacemos en vez de hacer una cola, desviarle hacia otra calle que vaya la gente a ver otro, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Plaza de la Catedral, si llegáramos al cupo de aquí de Plaza de la Catedral, desviar a la gente que vaya a la zona de San Vicente o a la zona de Plaza Santa Teresa, a otra, que no se queden haciendo cola para ver esta zona del mercado, que vayan a ver otra zona directamente en vez de esperar diez minutos, media hora. Las posibles actuaciones son posibles afecciones por fuego y demás que puede haber, como otros años en prevención a los puestos, pero que se hacía una vigilancia anterior, durante y demás. Y así como cualquier incidente de seguridad, estabilidad y demás, hacia las personas que puedan haber. Además, ha habido algún año algún incidente por temas de evacuación de agua, por situaciones puntuales, una colaboración con todo el sistema de seguridad que esté establecido en el parque. Cerca de 150 efectivos velan porque todo se desarrolle con normalidad. De esta manera, Ávila viaja al pasado, no solo a la Edad Media, sino a 2019, año de la última edición de estas jornadas, y mirando un poco más optimistas, al futuro. Los vecinos abulenses volvieron a volcarse con sus jornadas medievales. Tras dos años guardados en los armarios, llegó el momento de desempolvar los atavíos. Otros muchos aprovecharon el parón de 2020 para estrujarse la cabeza y transformar sus ideas en realidad puntada a puntada. Y la mayor muestra de esto la vimos en el concurso de atavíos, que año tras año sube el nivel de las propuestas. ¡Reino de Ares! El primer premio era para los reos, mientras que en el concurso individual se galardonaba a Maese Alan Fribourg, croc y el emisario del Reino de Aragón. ¡Venga, Petrus Dumitrus! ¡Vamos! 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 En categoría infantil se premiaba el Caballero Nobel, Teresa Escritora y Mesonera Bulens. ¡Juanito! ¡Levántate, Juanito! ¡Aaah! ¡Juanito! ¡Ay, por favor! ¡Juanito! ¡Levántate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Me asusta! ¡Ay, por favor! ¿Qué le pasa? ¡Puedo hacer algo que siempre funciona! Sí, cambian las épocas, pero funciona. ¡Juanito! ¡Levántate o te tiro de la oreja! ¡Miren, siempre funciona! Después de la publicidad, continuamos descubriendo esta especial edición de las Jornadas Medievales. En unos minutos, aquí, en La Ocho Ávila. ¡Suscríbete al canal! ¡Juanito! ¡Juanito! Que vengan a participar en los torneos de las fiestas por ocasión del matrimonio del príncipe Diniz de Portugal, hijo de Alfonso IV, que tomará en bodas a la infanta aragonesa Isabel. Por lo visto, hay un portugués que se quiere casar con una de España y se quiere llevar a la gente para allá para la boda, porque hacen una fiesta gorda, ¿sabes tú? Y entonces van allí a hacer cosas de pelea, de cosas de... Y este traductor lo alquilamos en la carretera. Estaba guardando vacas. No eran vacas, eran borreos, que también no saben de esa cosa. No eran vacas, eran vacas. No eran vacas. No eran vacas O животran, ¿quién establazin? No eran vacas. No eran vacas, eran vacas, eran vacas. ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí, hombre! ¡No voy a correr, hombre! ¡Ven aquí, eh! Continuamos viviendo este mercado medieval y ahora nos encontramos con Carlos López, concejal de Turismo. Carlos, primera pregunta obligada. ¿De qué vas ataviado? Pues voy de caballero. Me falta el escudo y me falta la espada, pero porque pesaba mucho lo tengo en el palacio. Pero sí, sí, voy de caballero. Un caballero pacifista, en este caso, podemos decir, ¿no? No tiene artilugios de guerra. Totalmente, pacifista y además, pues disfrutando del mercado sin armas, que es como hay que disfrutar del mercado. Carlos, tenías muchas ganas de que volviese este evento, dado que tú eres concejal de turismo, un evento que atrae a mucha gente de fuera, pero además que dinamiza mucho la vida de los abulenses. Dinamiza mucho la vida de los abulenses. Fijaos que en estos cuatro días hay más de 60 actuaciones de espectáculos, tanto en el Episcopio como en el Átrio de San Isidro, y que van a dinamizar todos estos días y están dinamizando todos estos días. El día central, que es el sábado, tiene 15 espectáculos diferentes y además tiene una orquesta, un grupo de folk que es muy reconocido y que además está trayendo también bastante gente a la ciudad. Tenemos en el Átrio de San Isidro, pues tenemos Cetería, tenemos Las Justas y de esta mañana también hemos tenido pues lo que es la esgrima histórica de la Asociación de Esgrima Histórica de Amigos de Ávila. Entonces, la verdad es que está muy dinamizado todo, tenemos espectáculos totalmente controlados, unas medidas de seguridad extremas, pero que bien lo merecen para que todo el mundo disfrute. Y es lo que tenemos que hacer, que velar por el bienestar de la gente, que haya espectáculos, que se diviertan y que al fin y al cabo posea un mercado medieval distinto, pero alegre. Atendiendo a las circunstancias sanitarias, a la pandemia y a todos los factores que rodea la celebración de este mercado medieval de 2020, se ha apostado precisamente por eso. En vez de realizar actividades en muchos puntos distintos, actividades incluso itinerantes en algunos casos, se ha apostado por centrarlas en dos puntos, Episcopio y Atrio de San Isidro. ¿Por qué se ha hecho esto? Pues se ha hecho para controlar mucho mejor los aforos. En el Atrio de San Isidro tenemos hasta 500 personas sentadas que están disfrutando de una manera adecuada de los espectáculos y luego el Episcopio tenemos 200 personas que van entrando y saliendo en diferentes espectáculos, malabares, espectáculos infantiles, música folk, música árabe. Y lo que se ha velado es por la seguridad, ser un ávila medieval seguro, lo hemos denominado así, un ávila medieval seguro, pero que sea alegre, que tenga actividad, que se dinamice. Y que la gente disfrute. Otra cosa que hemos velado también mucho es por los itinerarios, que la gente no se pare, para que al no haber actividades en la calle, la gente va andando, los flujos se van manteniendo, no hay aglomeraciones. Y la verdad que estamos muy contentos porque está desarrollándose el mercado de una manera adecuada, normal y disfrutando todo el mundo de lo que es el ávila medieval. Una de las patas principales del mercado medieval son sus espectáculos y la otra son los puestos, tanto de gastronomía como de artesanía. En este caso se ha apostado por centrarlos en nueve espacios diferentes. Sí, nueve espacios diferentes, en uno estamos aquí, en la Plaza Adolfo Suárez, tenemos el Mercado Grande, la Plaza de la Catedral, el Mercado Chico, el Corral de las Campanas, Pedro Dávila, el Paseo del Rastro, que además hay que decir, y el Mercado Chico, que son los que tienen mayor afluencia, pero que están teniendo todas las medidas de seguridad. Tanto estamos con el control de aforos por cámaras, que tenemos unos relojes que nos van diciendo en cada momento la gente que hay y se ponen de color verde, de color naranja, si ya se está completando el aforo, y de color rojo cuando hay que cortar. Tanto Policía como Protección Civil están en todo momento conectados por emisora y viendo las cámaras, tenemos más de 14 cámaras de controlar, más que de controlar aforos, de visión de los flujos de la gente, y se está controlando todo bastante rápido. Siempre que hay una aglomeración se llama por radio, se para, se prohíbe entrar por unas puertas, se hacen unos itinerarios fijos y está funcionando bastante bien. Hay que agradecer en este aspecto a Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos y a la organización todos los esfuerzos que están haciendo. Hay más de 150 personas en todo momento velando por la seguridad de las personas que disfrutan el mercado medieval. Y yo creo que vamos a ser un claro ejemplo de mercado medieval a seguir durante los próximos meses, porque hay muchas empresas, me consta que hay muchas empresas, que han venido a ver cómo lo estamos haciendo para desarrollar sus mercados medievales. 240 puestos de gastronomía y artesanía, ellos también lo han pasado muy mal este año. Os lo están agradeciendo. ¿Cuál es lo que os están transmitiendo? Sí, 240 puestos además distribuidos por todas las plazas. Nos están transmitiendo que está habiendo bastante flujo de gente, que están vendiendo, que están volviendo a la normalidad. A esa normalidad que ellos deseaban porque ha sido muy duro para ellos. Han estado sin vender mucho tiempo, pagando sus impuestos, sus autónomos, sin poder salir a la calle, sin tener alegría, sin poder, como hay aquí detrás de mí, artesanos, poder exponer sus piezas para que las pueda comprar la gente. Y al final esto es alegría, pero también es dinamizar el comercio para que todas estas empresas, tanto de abulenses como de artesanos, comerciantes, puedan, no voy a decir resurgir, pero sobre todo vuelvan a tener ingresos para poder continuar con su tarea, que estos meses han sido duros y que hay muchos artesanos que tristemente han tenido que dejar de ser artesanos y trabajar en otras cosas. Carlos, antes decías, estas jornadas medievales van a servir de ejemplo a otros muchos mercados de España, a otras muchas empresas de cómo se hacen las cosas y de cómo se hacen bien las cosas. ¿También va a servir de ejemplo para la próxima edición? Sí, va a servir de ejemplo, depende cómo estemos, también eso hay que verlo, pero va a servir de ejemplo. Tenemos el 25 aniversario de Ávila medieval, del mercado de las tres culturas, y queremos hacer algo especial, queremos hacer algo especial. Ya estamos trabajando desde antes de este mercado medieval en ver qué queremos hacer, en qué está funcionando. Esto nos sirve para ver qué funciona, qué no funciona, qué espacios nuevos están funcionando, por ejemplo, el paseo del rastro, cómo se están controlando los flujos y sobre todo buscar nuevas formas de dinamización de las calles. Sí que es cierto que ahora mismo sí que falta un poquito de música, un poquito de actividad comparado con otros años, pero bueno, son las circunstancias y al año que viene lo que queremos recuperar es esa música en la calle, y esa actividad, esos malabares, esos gigantes, ese camello que hablábamos antes, y el avestruz también, pues todo eso lo queremos recuperar de cada mercado medieval, el 25 aniversario, que queremos que sea un 25 aniversario diferente, pero de volver a la mediana normalidad. Sorpresas para ese 25 aniversario, no sé si me puedes adelantar algo de lo que tenéis pensado, que es que ya nos has abierto la boca. De momento no, de momento hay que esperar y también ver cómo evoluciona, cómo evoluciona la pandemia, en qué situación, cómo estamos, pero bueno, nosotros ya en el 2019 teníamos muchas ideas, ahora mismo en el 2021, después de un año, hemos intentado adecuarnos a todo lo que es un mercado medieval diferente, y lo que tenemos son muchas ideas, tenemos distintos escenarios, como ya decíamos hace unos meses, donde vamos a trabajar y donde vamos a tener todo preparado para que el 25 aniversario, sea un 25 aniversario, pues no sé si único, único va a ser porque es el 25 aniversario, pero sobre todo, pues un mercado medieval de dinamización a través de las calles, de música en las calles, y que quede en la memoria de todos los avulenses y todos los visitantes. Bueno, pues desde aquí una novedad y una sorpresa, ya lo he hecho antes, me vuelvo a reafirmar, para el próximo me atavío, seguro. Yo, vamos, estoy convencido que lo vas a hacer y estoy convencido que al año que viene nos veremos y veremos cómo vamos vestidos, eso es una incógnita que tendremos que desvelar al año que viene. Disfruta mucho de este mercado medieval, Carlos. Muchas gracias a vosotros, como siempre, estáis con nosotros aquí en Ávila, soy la televisión de Ávila y yo estoy encantado de que estéis con nosotros un año más. ¡Gracias! ¡Hagas a palmitas arriba y vamos por Milankos! ¡Vamos! 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 En 2020 quedó desierto, pero en 2021 volvemos a tener campeón del torneo de arquería del mercado medieval y en esta edición el campeonato se queda en casa. En Ávila, en Ávila, por fin. Luis, ¿cómo ha ido ese campeonato? Pues ha estado la cosa complicada, muy bonita, muy sufrida, pero es lo que merecía ese torneo. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado? Hombre, la verdad se desarrolla, tiramos 37 flechas, llevan una clasificación y pasan de primero al octavo y luego es a una única flecha. O sea, el que más lejos se queda, se queda afuera. Íbamos tirando uno tras otro hasta que solamente quedan dos y el ganador esta vez ha sido yo que puede haber quedado de cualquier manera. A una flecha es jugártela. Porque además me consta que el resto de arqueros estaban muy concentrados, estaban en silencio viendo ahí su objetivo y mientras tú intentando, claro, animando al público. Que es lo que se trata, que estamos de fiesta y la fiesta hay que animarla y que el público participe. Y es lo más bonito de la medieval, que hacer que el público participe de esta jornada medievales. Porque además tú te vas, si no me equivoco, al campeonato de Castilla y León mañana, pero en este caso yo creo que te habrá hecho más ilusión el mercado medieval, ¿no? Esto es diferente. Me ha hecho ilusión porque precisamente lo habían cambiado porque era hoy mismo. Entonces digo, bueno, pues me da tiempo a tirar el corneo y mañana voy al campeonato. Porque al principio era el domingo, luego lo cambiaron el sábado y al final lo he hecho el domingo. Con lo cual me deja participar en las dos competiciones. Con lo cual, contentísimo de haber ganado aquí en Ávila y con los arqueros abulenses. Y vamos, ya ves el espectáculo que damos siempre. Y procuramos darle, aunque no ganemos, pero que haya espectáculo. Los arqueros abulenses, todos unos veteranos en estas jornadas medievales. Este año tenéis que estar otra vez presente, con muchas limitaciones, pero otra vez presente. Y hemos estado dentro de las limitaciones. Hay mucha gente que ha preguntado por qué no podía tirar a los niños. Pero bueno, según este tema no se podía. Pero la verdad que muy agradecido de haber podido estar aquí. Y contentísimo de la organización, del comportamiento de la gente. Y contentísimo, de verdad. Además de ese torneo, ¿qué otras actividades habéis desarrollado? ¿Estáis desarrollando? Tenemos el campamento de arqueros, para que la gente caliente, tire. No hemos podido hacer nada a consecuencia del COVID. Que es lo que sé. Mucha gente viene a ver las flechas de la muralla, a volar hacia ellos. Y este año no ha podido ser. Pero bueno, según iban pasando niños, gente, danza. Se las hemos ido dando para que sepan que los arqueros abulenses aquí estamos. Para vuestro club será uno de los momentos más bonitos del año. El segundo. ¿Cómo se vive esto desde dentro? ¿Aquí hacéis comidas, hacéis reuniones, compartir buenos momentos? Compartir buenos momentos con arqueros de fuera, tanto de Madrid, Toledo, de Murcia incluso han venido. Y la verdad que es compañerismo y al final gane que gane. Y al final se aplaude. Y es para pasar un fin de semana total. Tenemos que te emocionas un poco. Pues sí. ¿Por qué? Es muy bonito esto para vosotros. ¿Por ti o pena no poder reunirnos el año pasado? Nos rejunte un poco todo. Bien, feliz. Bueno, te dejamos ya que vemos que te estás emocionando. Nos vemos aquí el próximo año a revalidar el título, ¿eh, Luis? Muchas gracias. Por supuesto. Pero, hombre, príncipe, ¿no te puedo hablar? Es que soy un príncipe. Y solo se rescata princesa. Y si no tengo que rescatar a una princesa, tío joven. Pues podía, no sé, trabajar. Ay, sí, qué buena idea. Pero, ¿cómo voy a trabajar si soy un príncipe? Podía ser, podía ser campesino. Sí. Campesino y me estroparía a mis manos. No, campesino no. Pues, pues tabernero. ¿Tabernero? Sí. Y servir a la plebe, no puede ser. Eh, 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 ya sé, ya sé. Podía ser peluquero. Ay, sí. ¿Peluquero? ¿Peluquero? Sí. No, no, tampoco puedo ser peluquero. Soy un príncipe. Bueno, tranquilo. A ver, príncipe. La verdad, la verdad, la verdad es que sí que hay una bruja. ¿Eh? ¿Dónde? No, 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 no. Pero no le va a servir. No, es que no es una bruja como las que tú te crees, ¿sabes? ¿Es una bruja o no es una bruja? Eh... Sí. Pues entonces, vayamos a buscarla. Porque yo necesito que quita lechito a la princesa. Pero, príncipe, no. ¡Vamos! Mira, lo mejor será que le acompañemos, porque a lo mejor le hace algo a la bruja. Sí, yo creo que sí. ¡Vamos! ¡Príncipe! Sí. ¡Por aquí! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Cuidado, príncipe! ¡Vamos, príncipe! ¡De prisa! ¡Vamos, república de la bruja! Después de la publicidad, continuamos descubriendo esta especial edición de las Jornadas Medievales. En unos minutos, aquí, en la Ocho Ávila. Aves que solo habitan la noche. Llegadas de todos los lugares del mundo conocido. Rapaces voraces. Todos estos animales se han exhibido en el Jardín del Rastro, pero pudimos verlos en acción en el atrio de San Isidro. Bueno, las lechufas son una de las aves más sinquilosas que podemos encontrar. A la hora de volar no da casi nada de ruido. Aparte también, esta forma reducida que tienen en la cara, que se llama disco facial, es una antena paragónica que lo que hace es chocar el sonido a la cara. ¡Gracias! 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 Y llegado hasta estas tierras de Castilla, productos tan exóticos como estos que vienen de la Corona de Valencia. Productos típicos de allí. Hola, buenos días. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, aquí tenemos una horchatería valenciana, que estamos haciendo la horchata y el buñuelo de calabaza, típico de las fallas de Valencia y la faena que hacían los horchateros cuando se acababa la temporada estival. Además da la casualidad que más o menos el mercado medieval está coincidiendo con las fallas. ¿Cómo te has venido por acá y no te has quedado por allí? Pues bueno, primera y principal es que es una fecha que llevamos viniendo mucho tiempo y nos sabía mal también dejar a nuestra gente de aquí con la estacada, cuando también pues no esperábamos unas fallas muy rimbombantes. Bueno, ¿y estos buñuelos cómo se hacen? Pues estos buñuelos se amasa, se cuece la calabaza o se asa y se amasa con harina, sal, masa madre y a freír. Buñuelo típico de Valencia. Típico, típico. Y luego por otro lado tenemos la horchata, también un producto muy típico de allí. Cuéntanos, para aquellos poca gente que no sepa lo que es la horchata, ¿qué es la horchata? Bueno, pues la horchata es el jugo que sacamos de la extrusión de la chufa. La chufa que es un tubérculo como podría ser la patata. Bueno, sí, es un tubérculo con el que tenemos la denominación de origen allí en Valencia. Muy energética, muy rica y que no es de los ingleses, como dicen ahora, es nuestra. Ah, que los ingleses dicen que es suya. Ahora dicen que es suya, sí, que la sacaron ellos. Bueno, nos comentabas, allí fallas en estos momentos, pero tú has decidido venirte. ¿Qué tiene el mercado medial de Ávila para que vengas año tras año? Hombre, para nosotros el entorno de esta ciudad, para un mercado, es de lo mejorcito de España. Llevamos mucho tiempo viniendo y la gente nos trata muy bien. Y también llevamos mucho tiempo en el dique seco los mercaderes con esto de la pandemia, que nadie se ha acordado de nosotros, ni de los feriantes. Y hay que salir ya a la calle a ver, a decir que sí, que podemos hacer estas cosas con precaución, como cualquier otro trabajo. Una apuesta muy fuerte del Ayuntamiento de Ávila, no solo por agradar a los vecinos y a la gente que viene de fuera, sino también por echar una mano, yo creo, a vosotros, a los mercaderes, a los artesanos. ¿Cómo estás viendo la organización? Hombre, pues el Ayuntamiento habrá puesto de su parte, por supuesto, pero también te digo que la empresa organizadora ha hecho una labor difícil, porque no es fácil cambiar un mercado como este de la noche a la mañana en cuanto a paradas, en cuanto a circuito. Todo esto es una tarea que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Pues nada, que vaya muy bien y nos vemos aquí el próximo año, entiendo. Venga, muchas gracias. Hola, hola, Glotín. Hola, Puquita. Hola. Hola, Miekita. ¿Cómo sabes cómo me llamo? Yo sé muchas cosas. Oye, ¿todo esto son liburos? Sí, todo eso son liburos. Uy, ¿y esto qué tiene dentro? ¿Qué son? Léteras. ¿Léteras? Sí, y juntando muchas leteras se forman palabras y juntando muchas palabras se forman historias. Ay, pues a mí me reencantan las historias. A mí también. Pues a mí no. Pues deberían gustarte, porque mira, conociendo muchas historias se saben muchas cosas y sabiendo muchas cosas se tiene menos miedo. Pues yo no tengo miedo. No, pero si mira, verás. Ay, que no. Eres una miedica. Tranquila, que no te voy a comer. Y eso que a mí me gusta mucho comer, sobre todo, pasteles. Y otra cosa que echamos mucho de menos, otra cosa de las que solo se pueden ver aquí, es precisamente este, el trabajo de los artesanos. El trabajo, por ejemplo, en cristal, el trabajo que estamos viendo en estos momentos, el trabajo de tu padre. Exactamente, estamos aquí, realmente es uno de los trabajos que se ha ido perdiendo a la historia, pero bueno, intentamos mantenerlo, intentamos hacer las cosas artesanales. Si nos puedes explicar un poco, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Ahora mismo está cogiendo una parte para poder manejar el cristal. Y vamos a intentar hacer una pieza como esta. El cristal que utilizamos es alemán, viene de Alemania, y lo que hacemos es quitar piezas como las que están viendo ahora mismo para poder manejarlo. Por la misma razón que todos están viendo esas piezas así, somos una técnica calificada única en el mundo, porque hacemos una pieza de cristal desde el mismo cristal. No utilizamos herramientas, van a ver que las piezas le damos la forma y todo con la misma boca o las mismas manos. Somos muy, muy artesanos, muy artesanos. En la edad media probablemente todas las piezas de cristal se hicieran así, en la actualidad probablemente ninguna se haga así o muy pocas se hagan así. ¿Cuántos artesanos del vidrio, del cristal pueden quedar en estos momentos? Ahora mismo somos un gremio en España, somos un gremio muy, muy grande. Muchas gracias. Somos un gremio bastante grande, aquí en Segovia tenéis una fábrica de vidrio muy bonita, la Granja de Defonso, y animamos a que la gente de Ávila y de otras partes compren este tipo de trabajos artesanos para que no se pierdan, para que podamos seguir haciendo. Yo tengo 21 años y sigo los pasos de mi padre, pero a veces es complicado, porque necesitamos ese granito de arena, la verdad. ¿Y qué es lo que te llama a ti para seguir con esta labor? Mantener el legado familiar. A ver, somos la cuarta generación de cristaleros, hacemos cristales hace muchos años, empezó con mi tatarabuelo gallego y queremos continuarlo, la verdad. Pero bueno, siempre le ponemos ganas y siempre intentamos salir adelante. Bueno, si me puedes enseñar un poco los productos que tienes por aquí, ¿qué tenéis? Mira, pues aquí tenemos cisnes con cactus naturales, tenemos flores, tenemos detalles para para boda, para bautismo, hacemos muchas cosas muy, muy diferentes, muy diferentes. ¿Es vuestra primera vez aquí en el mercado medieval de Ávila? Ah, que va, venimos hace siete años ya, siete años o así. Este año supongo que habrá sido bastante duro para vosotros. ¿Qué supone que se haya vuelto a celebrar? La verdad que estamos un poco tristes, porque a medida de cómo eran otros años, el mercado y todo lo que se veía y las cosas que se veían y la alegría de la gente, la alegría del mercado, se ha ido perdiendo, la verdad. Pero estamos contentos, estamos contentos. Dentro de lo que cabe, estamos contentos. ¿Cómo ha sido el año para vosotros? Muy bien, la verdad que hemos descubierto lo esencial de la vida. ¿Para eso por aquí? Muchas gracias, amor. Sí, si querés dosis. Y nosotros nos damos cuenta de lo esencial de la vida, que es la familia, cuidarnos, estar bien. No es tanto toda la belborrea que pasa en el mundo, la verdad. Me encanta que te preguntes sobre cómo ha ido este año y que en ningún momento me hayas dicho mal, porque hemos trabajado poco, porque se han hecho... No, hemos descubierto lo esencial de la vida. La verdad que sí, la verdad que sí. Antes de todo esto que estaba pasando, la familia estaba dispersa, mi hermano trabajando a un lado, yo trabajando en otro, todo eso nos unió, la verdad que es lo mejor que nos pasó, muy alegre. Pues me alegro mucho haberte conocido, ojalá nos veamos aquí el próximo año y que tengáis mucha suerte. Muchísimas gracias, muy buena noche. Los atavíos son una parte fundamental de las jornadas medievales, ayudan a ambientar e implican a toda la ciudadanía. Por eso se merecían una exposición que se ha podido visitar en el episcopio. La exposición la montamos también en Castilla y León, en otra ciudad. Esta está, creo que bastante más mejorada, porque para eso es nuestra ciudad. Tiene un itinerario, porque he considerado que no solamente se trataba de exponer trajes medievales, porque todo el mundo, y más una ciudad como Ávila, que tiene un mercado espectacular, conoce lo que es el traje medieval. Otra cosa es conocer ya toda la idiosincrasia que tienen cada traje y la envergadura que llevan. Un recorrido a través de los distintos estamentos de la sociedad medieval, partiendo de la ropa interior, pasando por el campesinado, la nobleza o los soldados. La indumentaria es muy importante y que por eso tenemos, son dos concursos, uno de atavío medieval, pero que luego aquí en este mismo espacio vamos a desarrollar unos talleres con un concurso para que tanto adultos como niños elaboren sus bocetos de trajes, se elegirá el mejor de cada uno de ellos y su premio será que Carmen, que es todo un honor eso el que te haga un traje de Carmen, les confeccione de cara a la próxima edición esa indumentaria. Además, en el Palacio de los Verdugos se han dado cita las mejores instantáneas del mercado medieval de 2019. Una muestra de 40 fotografías. En el Jardín del Rastro va a haber una exposición de aves rapaces que, como todos los años, pues van a delitar sobre todo a los jóvenes, pero también a las personas mayores y que luego un poquito más abajo, en el artículo de San Isidro, harán exhibiciones por la mañana a partir de las doce y media. Por último, en el Palacio de Superundas se ha reunido una muestra de aparatos de tortura, en la que se recopilan algunos de los castigos más sanguinarios y crueles de la Edad Media. Y esta ha sido solo una pequeñísima muestra de todo lo que se ha vivido durante los cuatro días de jornadas medievales. Por eso, desde el consistorio abulense y viendo el resultado, se hace un balance muy positivo. Fruto o resultado de un trabajo colaborativo y coordinado de este ayuntamiento que, bueno, lo habéis podido ver en las calles, como tanto los recursos municipales de policía local, bomberos, protección civil, como los que se han unido de Policía Nacional o de otras partes partes de la provincia o incluso de la vecina Segovia, porque vino la agrupación también del Espinar, se han coordinado eficazmente con trabajadores del área de turismo, del área de obras y servicios y hemos conseguido con esos más de 150 dispositivos humanos trabajando para el mercado de constante, pues sacar unas jornadas medievales exitosas, exitosas también en cuanto a público dentro de las circunstancias. Hay que recordar que estamos en pandemia y que el ayuntamiento ha apostado por las jornadas medievales, por eso es un revulsivo económico, pero también un revulsivo social para nuestra ciudad. Ha costado trabajo porque adaptar todo el proyecto a la pandemia conlleva mucho trabajo previo, mucho trabajo durante y ahora posterior, pero estamos contentos y satisfechos porque hemos alcanzado una cifra de 80.000 visitantes al mercado, recordamos que en cuatro días, tenemos un día más que en 2019, donde en tres días se consiguieron 110.000 visitantes, pero estamos en pandemia y bueno, yo creo que el pálpito es los pasos que hemos dado por la calle y los comentarios de la gente que todos hemos escuchado y mayoritariamente hay alegría y satisfacción por cómo se ha desenvuelto el mercado medieval. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!